Bueno, Arracha el León, buenas tardes. Vamos a tener la mesa redonda a partir de esta película. La extranjera se nos quedó fuera de programación hace un par de años y la hemos recuperado este año como un complemento a una situación que estábamos viendo que se hacía necesario abordar desde el punto de vista de lo social en el festival. Como ya hemos comentado, el festival, esta edición octava, estaba programada para el mes de mayo, que la tuvimos que aplazar ahora a noviembre por las cuestiones de COVID. Y ya cuando andábamos preparando la programación sobre octubre o noviembre, pues ya estábamos viendo y antes incluso una serie de noticias en medios locales que nos animaron a seleccionar esta película. Bueno, no estamos igual que en Barcelona, pero creo que más o menos podemos averiguar como las mismas tónicas y las mismas tendencias. Yo hace, creo que por el 2016 o una cosa así, un año después de que se hizo esta película, estuve en Barcelona estudiando una serie de temas sociales y pasé por algunos de los lugares que aparecen en esta película, la Barceloneta, bueno, también el barrio de Gracia, en fin, una serie del Parque Güell. Y era muy frecuente ver en los balcones turistas a casa, turistas go home, y una serie de eslogans de no queremos más turismo, Barcelona para la gente de Barcelona, los turistas no molestéis, e incluso había una campaña institucional en las marquesinas de los autobuses que pedían respeto para la ciudadanía, respeto para las costumbres del barrio, etcétera, etcétera. O sea, en Barcelona la cuestión fue muy conflictiva. Para hablar de todo esto, pues pensamos en hacer una mesa redonda, es una de las películas de esta edición que hemos seleccionado para Mesa Redonda, y claro, teníamos ya mucho discurso hecho a nivel mediático de las virtudes y de lo importante y lo necesario que es el turismo. Entonces, consideramos que lo que debíamos hacer era una mesa que diera precisamente voz a lo menos oído, y por eso hemos contado con los invitados que tenemos hoy en esta mesa, que os voy a presentar ahora mismo, allí alfa, en el otro extremo de la mesa, está Maider Silvetti, es de una… Bueno, yo os voy a… Buenas tardes, Maider, lo primero. Os introduzco brevemente y luego ya os dejo, os paso también la palabra para que no os contéis con más detalle. Y Maider pues trabaja y es directora de una consultora que si buscáis en su página… Bueno, es de la consultora Aysur y si lo buscáis se presenta como derechos humanos y sostenibilidad, ¿no? Y vamos a ver esto, cómo se relaciona con el turismo y luego, pues si quieres, cuando volvamos a ti otra vez, pues si quieres nos hablas de vuestro proyecto, truque y todo esto, ¿no? Y ya aquí más cerca tenemos a IAR Egaña, que es de la Asociación Bici Lagune King, que también tiene en su página web y que si entráis en ella, pues veréis que se definen en primer lugar como donostiarras, como vecinos y como vecinas, y que están interesados por poner una limitación a un turismo depredador en nuestra ciudad. La Mesa Redonda no pretende hablar del turismo como un tema, sino de hablar del turismo en donosti, como una cuestión que nos afecta en nuestra cotidianidad. Así que, bueno, vamos a hacer la segunda vuelta. Maider, si nos quieres hablar de vuestro trabajo, desde vuestra asociación, y luego ya pasaremos a la película y a algunos temas que han ido saliendo. Bueno, estamos empezando, estamos en la consultoría ISUR, que nos dedicamos a trabajos de ver los impactos sociales en diferentes proyectos de estructuras. ¿Se oye? Habla el micro porque… Sí. …de estructuras. Hacemos investigaciones sobre derechos humanos y empresas, digamos, cosas relacionadas con los derechos humanos y, como has dicho, con la sostenibilidad. Y ahora estamos con el proyecto Truque, que es… Tiene dos vertientes, pero yo creo que aquí lo que aplica es, ¿no? Hacemos unos procesos, o ya hemos empezado en un municipio a hacer un proceso participativo, con municipios más o menos pequeños de unos 10.000, 12.000, hasta 15.000 habitantes, en los que planteamos primero… Hacemos un mapeo de los recursos históricos, antropológicos y culturales que existen en ese pueblo, siempre con ayuda de actores, o sea, gente del pueblo, que nos diga históricamente para ellos y ellas qué tiene valor en ese pueblo, ¿no? Entonces, construimos colectivamente, vamos, después de mapear o hablar con diferentes agentes sociales de diferentes ámbitos, sobre todo cultural, pero también, o sea, viene gente que nos habla de etnografía, de historia de arte, hacemos un mapeo de lo que existe en ese municipio. Y luego vamos identificando las personas claves que nos pueden dar más información de esas cosas que entre todas y todos hemos mapeado. Y una vez hemos hecho esto, dando un contexto con las personas claves y haciendo una investigación antropológica, histórica, damos un contexto y construimos cosas que culturalmente se nos habían olvidado, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué utilizábamos la lana, no? En los municipios pequeños, ahora que hay un problema, en este verano hubo un problema muy grande con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que no, que los arzañas esquilaban a las ovejas y los garbigunes se llenaban de lana, ¿no? ¿Qué se hace? Antes no teníamos, hace unas décadas no existía ese problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha identificado en un municipio, por ejemplo, que se ha perdido cómo gestionar o cómo dar salida o qué productos se pueden derivar de la lana que se esquila, ¿no? Entonces, bueno, identificamos, hacemos el mapeo, identificamos unas cuantas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Que vemos también que ha habido una pérdida muy grande de conocimiento, de producción y de trabajo colaborativo sobre ese aspecto que puede ser un producto o un proceso de producto, ¿no? O sea, como es, por ejemplo, la lana, ¿no? ¿En qué proceso se deriva? Y una vez identificados estos recursos que son culturales, ¿no? Lo ponemos otra vez, lo regresamos otra vez al municipio y con la gente que hemos empezado a trabajar desde el principio hacer el mapeo, esto es, con una población bastante extensa, ¿no? No solamente los y las personas informantes, les decimos, les explicamos lo que hemos encontrado, ¿no? Y con una discusión con las personas, al final son ellas las que eligen, ¿vale? Ahora hemos conocido esta parte de nuestra historia, ¿no? Porque por diferentes motivos se ha olvidado o se ha dejado atrás y ahora entre todas y todos decidimos si esto lo queremos dar a conocer afuera, ¿no? O sea, y también si lo queremos, por ejemplo, que se convierta en un recurso turístico. ¿Y cómo lo queremos hacer, no? Y entonces este es el proceso que estamos trabajando ya en un municipio. Entonces no es Donosti, digamos, estamos trabajando con municipios más pequeños porque creemos que el proceso participativo, pues no estamos tampoco, es una cosa que hemos pensado que puede funcionar y estamos viendo en estos momentos si va a funcionar o no. Entonces sí que seguramente se podría hacer a nivel Donosti, pero pues no estamos empezando con esta gran escala a trabajar, ¿no? Entonces esto es lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, aunque vamos a hablar básicamente del turismo en Donosti y el proyecto lo habéis iniciado en otros municipios, pero vuestra lógica de pensar y de plantear los asuntos nos valdrá igual para traerla a Donosti. Bueno, Ellar, pues si nos presentas la asociación vuestra, ¿qué estáis haciendo? Bueno, nosotros somos la plataforma Bici Laguna Equin, es una plataforma de Donosti hacia un decrecimiento turístico y nosotros ahí entrando ya lo que hacemos, sí hicimos, presentamos más de hace un año 16 propuestas hacia un decrecimiento turístico en Donosti. Al final veíamos que el turismo sostenible se está utilizando mucho, pero al final era para seguir el mismo camino que se ha dado hasta ahora sobre el turismo y sí veíamos que había que empezar ya un decrecimiento. En Barcelona también han empezado a hacer esas propuestas la plataforma ABTS sobre el decrecimiento turístico en Barcelona. Bueno, sin que vayamos a tener un coloquio teórico, pero creo que haría falta que planteáramos dos conceptos y los desgranáramos. Uno, el de sostenibilidad, que cada uno puede interpretarlo un poco a su manera. Me gustaría oír, pues por lo menos, ya que está en vuestras líneas de trabajo, pues al menos oír tu visión de este concepto y también el concepto de decrecimiento, ¿no? Pues más bien como un concepto que nos traes tú, Eiar, y también aclarar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de decrecer, ¿no? Y luego ya, pues nos vamos a, recogemos la película y ya volvemos al tema del turismo y sus detalles. Sostenibilidad, ahora lo oímos en todos los sitios, en la Agenda 2030 de Consejos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que con eso nos ha venido como encima la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, la sostenibilidad también a la que mayormente hacemos referencia o cuando se habla la sostenibilidad, muchas veces se hace a una sostenibilidad medioambiental, ¿no? Medioambiental, ¿no? Que justamente impacta en el turismo, ¿no? Cuando se estaba, yo creo que cuando se hace referencia a un turismo sostenible, que tiene que respetar el medioambiente, que lo tiene que dejar como lo ha encontrado, que no tiene que impactar negativamente, ¿no? Que las siguientes generaciones no tienen que encontrar incidencias o impactos negativos en el medioambiente, ¿no? Eso es con lo que nos quedamos, yo creo, de la sostenibilidad, que solamente un ángulo de los tres, de los otros dos que nos restan del triángulo, ¿no? Porque el otro lado está sin economía, sin una economía sostenible y una economía social no podemos tener una economía, perdón, una sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante justamente poner la mirada en eso. ¿Qué es una sostenibilidad social? Pues justamente está basado en el respeto de los derechos y en la justicia social, ¿no? Ya yo creo que entra muy fuerte y en este caso también es una reivindicación, ¿no? Que los planes de turismo no tienen incorporada la perspectiva de género, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? En ese aspecto, eso, para haber una sostenibilidad social, las mujeres tienen que estar presentes, la perspectiva de género sobre todo, hay que generar iguales de condiciones sociales y también económicas, también la sostenibilidad social para mujeres y hombres. Y hablando justamente del turismo, pues se sabe que el turismo está, digamos, mundialmente, el porcentaje, no sé cómo ha variado, pero hay países que ocupan hasta el 80% de mujeres en el sector turístico. En el Estado español estaba en el 2014 a hacer 55-60, o sea, no hay tanta disparidad, o sea, tanto número de porcentajes, pero sí que a nivel mundial hay una diferencia, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Pues que se feminizan los trabajos. Se considera que son hechos para mujeres, o sea, que se hacen exclusiva para mujeres y esto económicamente y socialmente y a nivel de derechos laborales también no tiene el mismo peso o no están garantizados los mismos derechos laborales que los empleos que van dirigidos a los hombres. También otro punto aquí de la sostenibilidad social, por ejemplo, sería en el turismo, y se ha visto yo creo que en el documental muy claramente cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres, ¿no?, como objeto para atraer el turismo, ¿no? Eso ha sido así, ¿no? Digamos, las grandes, en los años 80s, 90s, el reclamo del turismo era la exotización y la exotización del cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, si nos vamos a Latinoamérica y el Caribe, todas estas campañas que se hacían claramente y todavía se siguen haciendo, ¿no? Es la utilización y la explotación del cuerpo de la mujer. Entonces, tenemos el turismo que explota la mano de obra o el trabajo de la mujer, ¿no?, que lo feminiza y todos los trabajos que son feminizados por una vez son menos reconocidos socialmente y se pagan peor, o sea, tienen, y los derechos laborales no siempre están garantizados porque se hacen, son muchas veces también trabajos sumergidos. Y por otro lado está el impacto de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que va, también yo creo que se ha visto en el documental, a violencia sexual, a trata de mujeres y niñas, ¿no?, a prostitución forzada. Entonces, pues, yo creo que si queremos de verdad darle sostenibilidad o, ¿no?, que el turismo sea sostenible, no solo tenemos que ver en aquello que dejar cómo está el medioambiente o contribuir a recuperar los impactos negativos que ha tenido en las últimas décadas el medioambiente, sino que tenemos que fijarnos también en la sostenibilidad económica y en la sostenibilidad social y, por supuesto, con una perspectiva de género. Sobre este tema, y ahí voy yéndonos al cine, hay un documental que hasta ahora se nos ha quedado fuera de programación que se llama Las Kelis, que son las mujeres que trabajan en los servicios de habitaciones y, bueno, si tenéis ocasión de verlo, es muy interesante de ver. Trata una problemática específica sobre la que podremos, a lo mejor, volver en el coloquio, ya traído a la situación de los hoteles de Donosti y de las trabajadoras de Donosti. Pero, bueno, quería, bueno, simplemente dar esta referencia. Vamos a ver un poco sobre el decrecimiento, como no es lo, el decrecimiento turístico, ¿no? Como lo planteáis y entender qué significa esto de decrecer. Pues son dos conceptos que están un poco ahí jugando, sostener, decrecer, en fin, a ver. Con el decrecimiento turístico un poco, o sea, el ejemplo yo creo que el más claro es en Donosti, por ejemplo, en los últimos cuatro años se han abierto, se están abriendo más de 35 hoteles y nosotros al final lo que vemos es que hay que poner tanto a los hoteles o a los pisos turísticos un, o sea, un número X poner porque al final se va, o sea, vamos creciendo en más hoteles, en más pisos turísticos y al final eso lo que trae también es que las ciudadanas que se tengan que salir de su propia ciudad. Al final también atamos un poco con el derecho a la ciudad de los ciudadanos que puedan vivir en su ciudad. Al final también cuando hablamos de un decrecimiento también lo que vemos es que hay que, o sea, en Donosti se está dando un monocultivo turístico, o sea, al final se puede ver ahora en el estado que estamos que la mayoría de los trabajadores de hoteles o de restaurantes o de tiendas de souvenirs están en ERTE o sin trabajo, o sea, al final se ha centrado en Donosti un poco la economía con el turismo y lo que vemos es que hay que darle la vuelta a la tortilla y, o sea, buscar, o sea, que se busque otra economía que sea más, o sea, que abarque otras cosas. La idea un poco de decrecimiento es no seguir la curva indefinidamente y para siempre, sino ir moldeando la curva incluso volviendo a niveles más asimilables para la ciudadanía. También un poco esto lo podríamos ligar no solo con turismo sostenible sino con ciudad sostenible, porque turismo sin ciudad no se entiende, tienen que ir las dos cosas juntas. Entonces, turismo sostenible también lo podemos ver como ciudad sostenible y recursos medioambientales o de otro tipo sostenibles. Bueno, ¿cómo habéis visto la película? ¿Qué podemos sacar para un coloquio sobre Donosti? De esta película, un collage que, bueno, tiene cuestiones de tipo estético muy interesantes desde el punto de vista del cine, una narrativa también que no es muy habitual en los trabajos que vemos en el festival, pero va tratando de fondo la temática del turismo. ¿Con qué os quedaríais del documental para que nos pueda servir en este coloquio a nosotros? Yo veo un poco lo que ha dicho Yard, ¿no? El monocultivo de la ciudad, que luego en tiempos como de cualquier crisis, pero sobre todo esta de sanitaria, de cuidados y política y de todo a la vez que tenemos, pues se ve muy claro, ¿no? ¿Cómo va a quedar, por ejemplo, este monocultivo que tenemos de hoteles y de restaurantes, que son como si fueran cadenas en la parte vieja, ¿no? Después de estos meses, o sea, va a quedar una ciudad semidesértica y tiene mucha relación con lo que te decías, Juanjo, o sea, el diseño de la ciudad. O sea, el diseño de la ciudad hoy en día es a la mezcla de usos. O sea, si tú pones el uso comercial o de servicios, restaurantes, lo focalizas en una zona y pasa cualquier cosa, o sea, el 60% o el 70% o más, el 80% de los establecimientos que están en la parte vieja están volcados o su mucho por ciento de facturación al mes, si lo dedican a la gente de afuera que viene al turismo, o sea, es una mono economía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una crisis? O sea, esos principios como cuando quieres hacer una empresa, ¿no? Te dicen, no vendas siempre a la misma proveedor o al mismo cliente porque te va a pasar algo, no va a tener dinero ese cliente y te vas a quedar, ¿a quién le vas a vender, no? Pues es lo mismo, o sea, yo creo que es una lógica muy básica de lo que está pasando y eso también son el diseño de la ciudad, las ordenanzas municipales que cuánto permiten construir o dedicar al comercio, ¿no?, en cada zona. O sea, tiene que ver mucho con el turismo, la política de turismo y yo creo que es la política de turismo quien ha moldeado la ciudad y ha permitido que se construyan, por ejemplo, 35 hoteles, que es una barbaridad, es inasumible, o sea, no podemos tragar con eso en la ciudad. Y además, el impacto negativo, porque cuando se hace un proyecto turístico, desde el plan turístico de Donosti, yo creo, no se ha hecho, no se ha tomado cuenta en los impactos negativos que puede tener el modelo turístico. O sea, los impactos negativos, como veíamos también en el vídeo en un momento, ¿no?, como lo que has dicho tú, que la misma gente les está diciendo respeto. O sea, ¿cómo? O sea, respeto, o sea, no sé. O sea, cuando tú vas a una… es como todo muy contradictorio, ¿no? Primeramente, quien tiene que tener respeto a sus ciudadanas y ciudadanos son los administradores y administradores públicas cuando hacen un modelo y no toman en cuenta el impacto negativo que va a tener ese modelo económico en las personas que viven diariamente la ciudad, a diario la ciudad. Entonces, yo creo que hay como muchas cosas que arreglar, ¿no?, que nos ha arrastrado, ha arrastrado el modelo de ciudad, ha arrastrado la manera de relacionarnos, o sea, porque si tienes que pedir respeto a la persona turística que viene es porque está destruyendo algo el turismo. Entonces, como que el turismo nos ha agarrado y nos ha llevado y ha llevado por delante, se ha priorizado ese modelo económico y es pues el IP del capitalismo. O sea, cuando priorizas un económico, todo lo lleva por delante, ¿no? Entonces, pues estamos… yo creo que hay que ir poco a poco, pero sí que hay muchas cositas que arreglar, ¿no? Voy a resumir, voy a recoger esta idea de que tenemos una ciudad planificada para la extracción económica del turismo, no a base de turismo, ¿no? Una política de turismo que ha moldeado la ciudad para permitir la explotación o para promover principalmente la explotación turística. ¿Nos podemos quedar con eso, Maida, con esta idea? Yo creo que es así, o sea, yo he vivido muchos años fuera y casi no venía a Donosti, siete años fuera. Entonces, cuando vine, yo me sorprendí muchísimo, además de no venir en verano, bueno, vivía en invierno, siete años fuera, para mí, o sea, fue un… Tenemos un gran problema, o sea, decir, ¿qué es esto? O sea, yo no quisiera vivir aquí. Bueno, ¿con qué sacas de la pantalla? Ya al final, comparando un poco con lo de Donosti, sí veía, por ejemplo, o sea, había imágenes de restaurantes por fuera con todo igual, con el lenguaje que era, o sea, al final era en Barcelona y en vez de estar en catalán estaban en inglés, en francés, en castellano, o sea, al final aquí vas a la parte vieja a cualquier bar y encuentras lo mismo, o sea, al final mirando para el turista. Luego también, eso, cuando salía un poco el parque Güell y eso también, al final aquí vas al centro, a la parte vieja de la concha y las imágenes son iguales, o sea, mogollón de gente en el mismo sitio, sacándose fotos, guías turísticos por todos los lados, que al final, como decía ella, que al final estás intentando ir a la parte vieja a andar y tienes que estar esquivando a los turistas. O sea, al final las imágenes que se veían en la película y lo que se ve en Donosti son bastante parecidas también desde ese aspecto de que, por ejemplo, los de la parte vieja dicen que ellos ya no pueden hacer las compras diarias en la parte vieja porque no hay comercio para eso, o sea, al final es tiendas para turistas, bares o restaurantes y todo mirando para el turista y yo creo que a día de hoy das una vuelta por Donosti, por el centro, por la parte vieja, es un centro comercial enorme al aire libre que encuentras, o sea, encuentras todas las multinacionales que hay y no hay nada de, o sea, ni si quieres comprar o hacer tus compras diarias no puedes, es una zona ya que hay poco Donosti. Os contaba antes que estuve en las fechas del festival en Barcelona y iba a estudiar un fenómeno, no como director del festival, sino como psicólogo social, iba a estudiar el fenómeno de la gentrificación, que he dicho brevemente, es un proceso por el que las gentes de los barrios acaban marchando de los barrios porque van ocurriendo fenómenos como este, ¿no? Se van, por ejemplo, cuando hay una gentrificación por turismo, pues van desapareciendo, se van convirtiendo todos los locales, se convierten en establecimientos de hostelería o de recuerdos o negocios pensados para el turismo. Y esto hace que, claro, el pequeño comercio va desapareciendo, no hay donde ir a la compra, tienes que irte fuera. Y luego también hay una dinámica importante que en Donosti la hemos visto, que se ha puesto hace poco, pero esto quizá tú lo conoces más los datos, ¿no? Por ejemplo, se puso un límite a la vivienda turística y todas las viviendas turísticas siguen una dinámica pensada en el turismo, con lo cual cada vez quedan menos vecinos en los barrios y cada vez el barrio va desapareciendo cada vez más. Y toda esta dinámica de negocios muy rentables pensados para el turismo, de viviendas que son no sé cuánto, pero puede ser que cuatro o cinco veces más rentables que para un alquiler de un vecino, ¿no?, por lo menos cuatro o cinco veces más, quiere decir, lo que pueda sacar un propietario, ¿no? Pues entonces esto hace que todo va encareciéndose, van subiendo también los impuestos de la zona y los vecinos, finalmente, si tienen posibilidad, van buscando lo más cerca posible de donde viven porque su ciudad les gusta, pero si no acaban saliendo fuera. O sea, como aquí en Donosti creo que es muy clara la parte vieja que tú estás mencionando, ¿no?, con esto que nos comentas de que van desapareciendo los comercios, empezó a desarrollarse algo parecido en una zona de Gros también. Haznos un, o hacernos, vamos, un pequeño mapa, por ejemplo, de este proceso de deshabitación de la ciudad en Donosti y la conversión de la ciudad en un cultivo turístico. Yo solo quería hacer un comentario de una cosa que también ha salido en la película, que es la privatización del espacio público a través del turismo, ¿no?, tanto con cosas como con gente que consume, o sea, que va bien, se informa, no se informa, entonces, se está privatizando, o sea, está quedando en manos de empresas privadas. Yo creo que también eso es muy peligroso porque pagarán que pongan las terrazas o lo que sea, pero no pagan el espacio que están ocupando constantemente las personas que consumen, o sea, como que va más allá, ¿no? O sea, hay un impuesto municipal para poner terrazas o un permiso que pagan no sé cuánto, pero es que no se queda ahí, cada vez va más allá y seguramente que cada año va más allá. Si nos cogemos con metro, o sea, al final de diez años se ha ocupado el esto de la terraza más tres, cuatro metros más para allá del espacio de la puya pública, ¿no?, que es de disfrute de todo el mundo, de turistas, de no turistas, de gente que vivimos aquí. Para mí eso ahí se ha visto claramente. Hay un abuso de la ocupación del espacio público. Sí, yo creo que se ha visto… Es una privatización. Una privatización. Se ha visto ahora también, después de la desescalada, también se ha visto, yo creo que en Donosti, la privatización del espacio público se ha visto. Sí. En Donosti salió la normativa del ayuntamiento sobre los pisos turísticos, que al final prohibía abrir, o sea, Donosti, el mapa de Donosti lo hacía en tres trozos, que era zona saturada, que es la parte vieja de Donosti, que era quitando el puerto y el ensanche, que hay por ley. Estaba prohibido abrir más pisos turísticos, pero los que estaban registrados antes de entrar a la normativa y entre una y cosa y otra, se mantuvieron los mismos turísticos que había antes de entrar el reglamento. Y luego estaría la zona menos saturada, que serían Cross, el centro y el antiguo, y luego ya entraría lo demás de Donosti. Ahí sí estaba la normativa, que ha habido recursos y una cosa y otra, y al final se quedó, creo que está a día de hoy el del gobierno vasco, que eso lo deja en el primer piso de cada inmueble, que hasta ahora, según los metros que tenía el inmueble y todo, podía haber más de una en el mismo edificio. Y para ver lo lucrativo que es el turismo, cuando se empezó a mirar los pisos turísticos y eso, apareció que el, ahora no me acuerdo de dónde, pero un arzobispau tenía dos pisos turísticos en Donosti alquilados. Más o menos los estudios que han hecho, un propietario de pisos turísticos puede sacar 3.000 euros al mes, alquilando por días el piso turístico. Y para ver también lo lucrativo que es, cuando salgáis luego de la charla, iréis a la mano derecha y tenéis el hotel que está construyendo el obispo de Donosti. Se está haciendo un nuevo hotel también para, que están haciendo, el obispo de Donosti está haciendo esta y luego en el barrio de Ogros se están haciendo otra y tienen intención de abrir otra. O sea, para ver también que no es, que no solo son empresas, sino también la iglesia está entrando en el negocio del turismo. Donosti tiene muchos valores turísticos, pero uno de ellos es la cultura, que se promueve y nos hablabas antes, Maider, del verano, que estamos llenos de eventos de tipo atractivo, de música, de un montón de costas. ¿Esto os parece que forma parte también de estas políticas que deberían regularse, que no se convierta la cultura como un aliciente o un valor añadido del turismo para las empresas turísticas? Yo creo que, bueno, hay diferentes tipos de cultura, está la cultura para el ocio, la cultura para reflexión o para aprender, la cultura, o sea, yo creo que tiene que tener todo cabida. Como reclamo, pues es que nos parezca bien o nos parezca mal siempre, es un componente, ¿no? Yo creo que como decían al principio, ¿no? Que había turistas, ¿no era cómo has dicho? Que había turistas que decían yo no he aprendido nada, ¿cómo era? Sí, que no, que no aprenden. Que no aprenden, ¿no? Pues justamente que no aprenden. Que dicen, pues he venido aquí pero no he aprendido nada, pues justamente nosotros en nuestro plan que tenemos o los planes que queremos poner en marcha o que ya hemos empezado a poner en uno solo, pero ya vamos, es justamente que el turismo, o sea, cuando un recurso cultural, a través de un proceso participativo, la gente del municipio decide que quiere enseñar, es enseñarlo, o sea, no es lo vamos a explotar para sacar dinero, o sea, el concepto es enseñarlo, o sea, nosotros primero lo vamos a conocer, o sea, está basado en el conocimiento, ¿no? Nosotros lo vamos a conocer primero bien, o sea, es nuestro, lo hemos perdido por X o por, o no sabemos mucho de esto, vamos a aprender qué era, qué es ahora, qué puede significar, qué nos puede ayudar para nuestra vida, ¿no? O sea, a nivel práctico, a nivel más intelectual o como quieras, o de saber, y luego decidir si lo compartimos con la gente que venga. Pueden ser turistas, puede ser gente que venga a la universidad, que no son turistas, ¿no? O sea, como que es turista hoy en día, pues es el que consume, ¿no? Hay una definición por ahí, ¿no? Que dice que pasa más de no sé cuánta una noche, 24 horas fuera de casa y que no está trabajando, ¿no? O sea, pero bueno, pues puede, entonces un estudiante, yo considero que está trabajando, entonces tampoco es un turista, pero bueno, o un profesor o una profesora que viene a dar clases a cualquier de estas instituciones, institutos internacionales que tenemos por Guipú, por todo Guipúzcoa, ¿no? Entonces, la cuestión es, nosotros nos basamos esto en un intercambio de conocimiento, que si llega a ser, que si la gente decide ser como un recurso turístico o algo que quieren dar a conocer, que sea como un intercambio turístico, un intercambio de conocimiento, ¿no? No que sea para consumo, o sea, para consumir y tirar, ¿no? Para usar y tirar, sino que sea una cosa que la gente del municipio ofrece en un intercambio de conocimiento, ¿no? O sea, yo tengo esto, sabemos hacer esto, lo hacemos de esta manera, mira, o sea, incluso… Estamos hablando de patrimonio también, claro. Patrimonio, claro, sí, sí, por supuesto, también patrimonio. Tengo esto, o hacemos esto así, antes hacíamos esto, ahora lo hacemos de esta manera por esto. Es un intercambio de conocimiento el que quisiera dar a través de estos recursos que se pueden… O sea, lo hemos utilizado turístico porque al final es supuestamente no solamente para el turista, pero sí atraer a la gente, pero no para cogerle el dinero y echarlo, o sea, no, es como la base, el núcleo de todo, o sea, lo que une las relaciones o los centros de las relaciones es un intercambio de conocimiento. Sería cambiar turismo de consumo por turismo de conocimiento, por ejemplo, lo que más o menos tenéis en vuestra propuesta, esta propuesta truque, ¿no? Por ejemplo, siéndonos tía y mogollón de barrios que tienen sus fiestas populares y todo, al final que organizan los vecinos de ahí para ellos y si se está viendo que están intentando recortarles por todos los lados y lo que se organiza oficialmente suele ser más mirando para los turistas, para traer más turismo todavía y al final, económicamente, les ahogan a los pequeños que organizan para sus vecinos y vecinas en beneficio o en pro de que vengan más turismo, todavía más. O sea, parece que hasta que desborde la ciudad van a seguir intentando atraer todo lo que puedan más y al final tienen que también hacer para que participen los ciudadanos, no para que venga el de fuera y sea un mero espectador de mira aquí que hace Neuskal Lanza y te quedas y sacas cuatro fotos para enseñar en casa. ¿Estamos acercándonos ya a la ciudad, ciudad-parque temático? ¿Cómo veis esto? Lo que he visto el último año y medio que llevo aquí, sí, ¿no? O sea, es como… O sea, que yo veía… Yo, o sea, seré como muy, no sé, muy cuadrada, ¿no? Pero veía en los jardines de… Que me apareció una cosa… En los jardines de Onda Reta, o sea, los jardines turistas, o sea, poniendo la toalla encima del jardín, ¿no? Y dices, o sea, no sé, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Cuando piensas que todo es espectáculo y que todo es… O sea, puede ser espectáculo, consumismo y todo vale, ¿no? O sea, en el turista no le das ningún elemento para que reflexione dónde está, por qué está, si está haciendo, cómo interactuar con la gente, cómo respetar a la gente. Entonces, cuando esos códigos de conductas desaparecen, yo creo que es porque es como estar en un sitio donde no hay reglas, todas, todo es espectáculo, todo es consumible, yo he pagado, yo puedo hacer lo que quiera, o sea, no sé, esa sensación me dio, ¿eh? Un parque temático es un espacio lleno de atracciones… Exacto. …para consumir, ¿no? Exacto, que tú pagas la entrada y puedes hacer lo que quieras, pues esto así, ¿no? Yo he pagado, yo vengo aquí y yo hago lo que… Yo pongo mis reglas, ¿no? O sea, una cosa así. A veces parece de unos tiques pincholandia, o sea, viene si es el parque temático de la gastronomía… ¿Y qué pensáis que esta dinámica de consumo relacionada a la hostelería, con el pincho, la cultura del pincho, el valor turístico del pincho, etcétera, todo esto nos perjudica a los ciudadanos que nos pueda gustar salir a tomar algo, a tomar unos pinchos, a tomar algo, en el sentido de una degradación de los espacios o una subida de los precios o una hacinación de los clientes en los espacios, porque estas son las críticas que más o menos se observan, ¿no? Que se hacinan los lugares, los sitios, las mesas y las sillas son más pequeñas para que quepa más gente. Ahora con el COVID, no, claro, pero en la dinámica habitual, sí. Y los precios van subiendo, ¿no? Donostia es una ciudad, todo el mundo lo sabe, en todo el mundo, que es muy cara. Es así, ¿no? Yo, gente que me dice, yo no voy a la parte vieja, ¿no? O sea, y yo me… Esas reacciones que no te esperan, yo no voy a la parte vieja porque está lleno de gente, porque todos los bares son iguales, ¿no? Porque en todos los bares hay, no sé si las mismas cosas, porque yo no he oído, pero sí, en todos los bares son iguales, ya son iguales porque todas las han comprado, una o dos empresas han comprado el no sé cuánto por ciento de los bares. ¿Es un monopolio en la parte vieja? Yo no tengo esa información así en mis manos, no puedo decir. Es un rumor, por lo menos. Es un rumor, ¿no? Entonces, todos los bares son iguales, para ir a un bar igual, pues me voy a cualquiera que encuentre. O sea, no sé, no. Antes ibas a un bar porque tenía un pincho, porque tenía una identidad, porque las personas que te atendían las conocías o las… No, sí las… No, de conocer, conocer, pero sabías quiénes eran. Es como… Te dan como un sentimiento de cercanía, no sé, ¿no? Entonces, eso se ha perdido. Yo a la gente que he escuchado, ¿eh? Entonces, eso se ha perdido y la gente, pues no le apetece. No se va a desplazar si vive en Gros o si vive en Antiguo o si vive en Eguía o en otros barrios más lejanos. No se va a acercar a la parte vieja para recibir como un trato, para no sentirse también igual, hasta bienvenido, ¿no? Como eso, ¿no? No sentirte como que estás en tu casa, que conoces el sitio. Incomodidad, o sea, sentir incomodidad. Bueno, yo creo que hemos tocado varios palos. Vamos a abrir el micrófono. No sé si queréis añadir algo antes de lanzar alguna idea que pueda animar al debate o que invite a participación. ¿Queréis añadir algo? ¿Cómo ha visto la gente o cómo se ha sentido en Donosti hace diez años y ahora, no? O sea, si va a los mismos sitios, si va a comprar a los mismos sitios, si va a hacer la compra a los mismos sitios, si va a tomar pinchos ovinos a los mismos bares. Bueno, será que tu línea es la participación. No quieres saber cómo hacemos. Muy bien. Bueno, abrimos entonces el micrófono. A ver, yo quiero decir que sí, no es un rumor que la parte vieja se está convirtiendo en un monopolio de unos cuantos propietarios que se están adueñando de los bares. Yo soy intérprete y a veces hago de guía. Y yo sí he notado, efectivamente, en los últimos años la invasión de turistas, cualquiera que pase por la parte vieja ve grupos de turistas, los bares se están igualando, son todos iguales, y los pinchos son todos iguales. Y, de hecho, os voy a dar una pista. O sea, yo como guía que trabajo a veces, los bares han cambiado hasta la iluminación. Los que llevan la iluminación blanca y potente son todos de las mismas cadenas. Sí, 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 os podéis fijar. O sea, infallible. O sea, luz blanca, todos pintados de blanco. Y luz blanca y potente son... Y los pinchos son iguales. Podéis ir de uno a otro, son iguales. Yo voy con mis grupos, nos dividen en cinco o seis grupos y vamos a diez bares y todos hemos comido lo mismo. O sea, igual, igual, igual. Hay muy pocas variaciones. Y luego, sí, la parte vieja se ha convertido, yo lo llamaba, en una reserva india. O sea, reserva de autóctonos. O sea, donde no hay autóctonos. O sea, ya casi que lo cierren, que lo cierren, que hagan ahí cuatro actividades para los turistas. Que, además, yo con mis grupos de turistas vamos de rally por la parte vieja. Además, no tiene nada que ver con la realidad. A mí a veces me ha llamado la atención por contarles cosas que no estaban en el guión, que es un guión, además, que no sé de dónde se lo sacan, porque nos hacen ir, es contarles cosas que no vienen a cuento y que no son reales. Pero es lo que hay que decirles porque ellos es lo que quieren oír y es con lo que se tienen que ir. Pero es una guía de una empresa privada. No, yo soy autónoma, entonces trabajo para varias empresas. Y son las empresas las que hacen los guiones. Sí, sí, sí. Además, que no sé de dónde sacan los guiones porque cuentan cada cosa, o sea, que no es real, pero es lo que le gusta al turista. Entonces, eso es la globalización. También lo que habéis dicho, se cuenta lo mismo aquí que en otro sitio, que en otro sitio. O sea, esto está todo globalizado. Las cadenas de hoteles son todas iguales. Yo que he viajado por el mundo, tú te metes en un hotel aquí de una cadena NH y es la misma en París, en Londres. O sea, es que da igual. O sea, yo que he viajado mucho a veces digo, a ver, ¿en qué país estoy? Porque es que el hotel es el mismo, las sillas son las mismas, la comida es la misma y el entretenimiento es el mismo. Entonces, este es un problema de sociedad y de consumo. O sea, el tema es que todo es lucro. O sea, es muy bonito eso de intercambio, pero esto no va con esta sociedad. O sea, la sociedad, el valor, ¿qué valor ha añadido aportar lo tuyo? O sea, ¿cuánto dinero? O sea, es el lucro. Si no cambiamos esta sociedad, no vamos a cambiar nada. Ese es el problema. ¿Tenéis algo más? Que, bueno, puede ser preguntar, puede ser opinar, puede ser aportar alguna información que nos dé más realidad. Allí. Tampoco es de turismo, pero el tema del metro tampoco está supuestamente hecho para el turista y también va a ser un boom. Quiero decir que en una ciudad pequeña como esta, ¿qué se gana haciéndose transporte nuevo? No sé. También se mezcla esto, ¿no? Que no tiene que ver con el tema, pero sí que va a afectar mucho a este centro sobreexplotado ya. Yo creo que sí tiene que ver el metro con el turismo. Al final está enfocado también para que la gente, o sea, al final, para que no entre tanto coche y así, al final te crean el metro y si miras las paradas de, o sea, las estaciones del metro que quieren hacer, o sea, una está en San Bartolomé, aquí arriba, que es delante de un hotel y un centro comercial, el otro va en San Martín delante del centro comercial, al final es también para guiar. y yo entendiendo que poner una parada de metro en Donosti delante de la concha, pues, no sé, los donostiaras ya conocemos Donosti y tampoco para ir de una parte a otra no hay que andar mucho tampoco. O sea, que no es una ciudad tan grande para que tenga metro. Pero muchas veces se comparan con Bilbo y quieren lo mismo que en Bilbo. Lo que está claro es que en el impacto de movilidad que va a haber en el centro de la ciudad, pues, con el metro va a ser muchísimo mayor, se supone, ¿no? Tampoco conecta los barrios, sino conecta el centro de Donosti, o sea, el Puzcoa con el centro de Donosti y ya sacaron este año, porque no ha habido regatas, pero no... como otros años, pero sí sacaron anuncios de vendes de rentería a ver las regatas en el metrotopo o ya no sé cómo le llaman. A ver, yo por mi trabajo, que además soy traductora primero, entonces hago traducción de muchos documentos oficiales también. Aquí Donosti se está convirtiendo en una cosa no tanto de turismo internacional, que también lo hay, pero de turistas de gama alta y la masa de turistas. Y cuando has preguntado que si los pinchos también están con fondos buitre, la respuesta es sí. Si tienes confianza con los hosteleros, te lo van a reconocer. Muchos pinchos de esos bares que ya están estandardizados no se hacen en el bar. Vienen de centros donde los hacen en cantidades enormes, los traen congelados y se sirven. Hay restaurantes en San Sebastián, no voy a decir nombres, donde toda la comida es congelada. Pone artesano, mentira, todo es congelado. Se hace en, ahora no me sale la palabra porque yo pienso a veces en otros idiomas, se hace en, sí, no, en, o en obradores y los traen congelados. Como un catering. Exacto, como un catering. O sea, de verdad. Y entonces, lo que se está, también trabajo con el Basque Culinary Center, que eso ya es categoría top, lo que quieren hacer en Donosti y los últimos hoteles que están construyendo son de lujo, son de lujo. Entonces, lo que quieren es hacer esa diferenciación, entonces, aquí el turista que pague y mucho, ese va a tener eso, los pinchos maravillosos, los demás van a tener croquetas congeladas en grandes cantidades y cultura cutre y mediocre que además no es la real y en zonas acotadas como la parte vieja y poco más. Y en eso se está convirtiendo el turismo y eso es una voluntad política y el metro entra dentro de eso porque, claro, al turista de hoy en día le tienes que dar ciertas comodidades. Entonces, no le vas a meter en un autobús que ahora es lo que se hace, se mete al turista en un autobús en el Cursal para llevarlo a Amara, absolutamente ridículo porque puede ir andando, pero, claro, llevas a un grupo de turistas andando y se te pierden la mitad por el camino. Entonces, hay que meterlo en algo moderno, confortable, que sea la imagen, Donosti es la postal del País Vasco. Entonces, tiene un metro bonito, mola mucho, mola mucho, pero es para esa masa de turistas, porque el turista de élite no va a coger el metro tampoco, ese va en coches privados y no coge el metro, pero esto no se cuenta, pero es la realidad, o sea, están dividiendo el turismo aquí en turismo de alta gama y luego toda la masa, toda la masa que esos vienen, son los que no se enteran, o sea, ni aprenden ni se enteran, o sea, mejor que se queden en casa, les pones un vídeo, les sirves unas croquetas y ya está, y una tortilla de patata y ya está, y se van felices, pero esto es, una vez más, es el globalismo, el consumismo y el lucro, y el lucro. Muy bien, pues muchas gracias por tus aportaciones. Esa masa, voy a lanzar otra pregunta, esa masa turística no se explica si no es con una renovación turística de estancias muy pequeñas, ¿no? ¿Sabéis más o menos cuál es el término medio de la estancia de un, de turismo que no sea provincial, vamos a decir? Había oído que dos, tres días, ¿no? No tengo datos, o sea, es casi un turismo un poco, bueno, el turista va siempre de paso, si no, no es turista, pero hay turistas que van a estar. Un día aquí, otro día allí, yo hago eso con mis grupos. Y van en el autobús, o vais en el autobús. Vienen de Villarriz, vienen de Berriadiz, a Donosti, a Bilbao, y todo en tres días. O sea, es que incluso en un día hacen tres ciudades. Es que se ha convertido en turistas japoneses y todo programado, todo programado y además, a ver, insisto, les están contando historias que no sé de dónde se las sacan. O sea, platos típicos del País Vasco y una sopa, una sopa, vamos, que es una sopa que en la vida hemos oído hablar nosotros aquí de esta sopa, es una sopa del País Vasco francés y da lo mismo, o sea, el País Vasco da lo mismo, que sea Villarriz, Bayona, que sea Bilbao o San Sebastián, da igual. Por ejemplo, a ver, os voy a dar un ejemplo, el último grupo antes de la COVID con el que estuve, les hacen actividades en la concha Socatira, ahí, en la concha Socatira, absolutamente ridículo, y después en el Hotel Londres les disfrazan con trajes típicos y les hacen una foto, eso es lo que hago yo, hago yo eso y me parto de risa, claro, o sea, les colocan unos trajes típicos, les hacen una foto de basquitos y se van felices y han comido croquetas y tortilla de patata congelada y no estoy exagerando, han bebido sidra y vino, que eso es lo que más les encanta, están borrachos perdidos y van felices y todo eso en un día aquí en Donosti y el día anterior en esta en Villarriz y al día siguiente se van a Bilbao, al Guggenheim, por supuesto, y nada, y cuatro horas en el autobús, cuatro de vuelta y una sidrería, eso también, la sidrería no falta, pero todo esto corriendo, o sea, aparecen japoneses, o sea, y foto por aquí, exactamente lo que habéis dicho, porque por ejemplo tenemos un programa que tenemos que seguir y tenemos los pasos, en tal sitio, foto, en tal sitio, foto, en otro sitio, foto, alucinante, es alucinante. Ha entrado el rendimiento y la manualización en el turismo, como hay que recorrer, ver muchos sitios y recorrer un guión completamente estructurado. Yo os voy a recomendar un artículo que tenéis en la página web del festival que lo ha escrito Nora, la compañera que ha presentado antes, la que está presentando las sesiones, que también viajera, y sobre el viajar lento, el ver, el observar, el contemplar, no tiene nada que ver con esto que nos estás diciendo. Respondiendo a lo que decías de a ver qué tipo de turista viene y para cuántos días y tal, yo creo que también es muy importante los turistas franceses que vienen solo para el día, que ni siquiera pasan la noche aquí, porque de esos hay un montón. Y bueno, este tipo de turismo también viene, es gastronómico, también viene a comer pinchos, pero mucho, sobre todo, viene a comprar, pero a comprar a las multinacionales, o sea, pues a las tiendas de tipo Zara y así, que también hay en Francia, pero que los precios aquí son más baratos, ¿no? O sea, como podíamos hacer antes nosotros yendo a Francia, ahora vienen ellos aquí. O sea, que ese tipo de turismo también. Tenemos un turismo de la provincia, tenemos un turismo francés y de la comunidad vasca, digamos, tenemos también turismo, ¿sabes algo de esto? ¿Cuál es...? Este año sobre todo. Este año sobre todo, claro, por la situación de esta. Muy bien, bueno, no lo hemos dicho, pero vamos a decir ahora que Nora también es profesional del turismo, así que sabe algo de esto también. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Vosotros queréis lanzar alguna pregunta más al público? Tú habías hecho una pregunta que no sé si... Bueno, si siguen, también es con lo que decíamos, ¿no? Que los barrios, sobre todo, una parte de Gros y la parte de Vija se están quedando sin comercios, ¿no? Donde gente va a comprar incluso el pan, igual te te... antes ibas a la esquina y ahora te tienes que recorrer dos o tres calles para comprar el pan, ¿no? Entonces, igual la gente no vive en la parte vieja y en esa parte creo que es la más afectada, ¿no? Pero si alguien tiene la experiencia de que su barrio, como decíamos, se ha quedado solo para el turismo, se está quedando solo para el turismo o si también siguen yendo a los mismos bares que antes iban a tomar el vino o qué ha pasado con esos bares, como comentabas, que ahora tienen la luz blanca y son todos iguales. Es una pregunta muy a lo mejor demasiado abierta, a ver si alguien nos quiere responder. Yo no quiero monopolizar, pero a ver, yo vivo en un barrio de las afueras, vivo en Alza. Por supuesto que muchos de aquí ya no vamos a lo viejo, o sea, nos quedamos en nuestro barrio donde tenemos bares, tenemos pinchos, podemos socializar también. Pero sí quiero añadir que este turismo, que está, este turismo negativo, sí, o sea, invasivo, nos está afectando también. Porque, por ejemplo, en mi barrio Alza, o sea, en los últimos años los precios de los alquileres, es un barrio donde hay propiedad, pero hay mucho alquiler porque hay mucha gente de fuera, hay mucho migrante en ese barrio. O sea, los precios de los alquileres se han disparado. Es una auténtica vergüenza por culpa de que, claro, en Donosti todo está carísimo con los pisos turísticos porque Donosti se está convirtiendo en pisos turísticos, hoteles, etcétera, pensiones, y nosotros, los de los barrios periféricos, estamos también pagando el pato. O sea, porque están los alquileres disparados. Claro, no puedes, en el centro no puedes, tienes que irte fuera y fuera están, venga a asumir los precios. Bueno, creo que podríamos ir terminando. No sé si alguien quiere añadir algo. No, pues vamos a ir cerrando la mesa redonda. ¿Vosotros queréis añadir algo? Como decía, que el impacto al final, cuando se modifica la ciudad hacia un sector, pues vivienda y servicios tienen que desplazarse a otros barrios más cercanos a Saerrera o no, o más lejanos y al final el impacto llega, o sea, el impacto negativo llega porque es como una cadena que se ha modificado cosas, cerrando cosas, reviendo cosas en otros sitios y al final, pues lo que hemos visto que es más la vivienda ha ido subiendo en barrios, por ejemplo, yo sé de Martutene, ¿no? O sea, que los últimos años también ha subido muchísimo la vivienda en Martutene. Pues algo muy similar a lo que pasa en Alsa y en otros barrios, ¿no? Que, bueno, es un efecto dominó al final, la gentrificación que decías antes, o sea, no solo es efecto en la gente, sino que esa gente luego dónde vive, a dónde se va a vivir, ¿no? La campaña que empezamos después del desconfinamiento que era, ahora es el momento, yo creo que ahora es el momento para poder dar la vuelta y para empezar un decrecimiento turístico en Donosti y abrir otros horizontes para que podamos vivir todas en nuestra ciudad. Claro, eso ha sido un reseteo, ¿no?, del turismo y ahora mismo no tenemos turismo, prácticamente. Bueno, no hay turismo y veremos cómo salimos cuando la posibilidad se abra, ¿no? Bueno, vamos a terminar por hoy, voy a dejar el paso a Nora que cierre la sesión y yo me despido hasta mañana que también estaré en la mesa redonda, pero bueno, esto, muchas gracias por venir a compartir esto. Bueno, es que ricasco, Torcha Gatic, pues gracias por haber venido también a Maider, ayer, a Juanjo, al público y mañana otra vez estaremos aquí con otros tres trabajos y, bueno, que tratarán sobre los cuidados y la salud comunitaria, a las seis, ¿vale? Bueno, me voy a seguir. Gracias. Gracias.